De repente en una relación de un padre con un hijo siempre hay otras personas que están entre medio, otras personas, otras familias, entonces de repente esa gente finalmente hace que la relación sea más tortuosa, o sea, yo no estoy culpando a nadie, no va por ahí, pero creo que de repente gente que estaba entre medio de la relación generó muchas veces estas distancias que yo creo que lo manejo. Claro, me comentaba en algún momento que él se sentía muy maduro y cuando fue papá no tenía la edad suficiente, pero yo creo que estaba justo y antes de que falleciera estaba entrando justo en esta etapa de maduración, como de querer, como que la pandemia de alguna manera lo hizo sacarse a la venda que ya la fama ya no era importante, ¿cachai? Y como que la pandemia yo creo que ha bofetado a varios, ¿verdad? No solamente en el mundo artístico, en varios otros sentidos de la vida. Y una de las bofetadas que recibió Claudio fue como haber perdido todo este tiempo y haberse perdido de lo importante de las cosas. Y justo estaba entrando en esta etapa de maduración, de querer cambiar sus prioridades, ¿cachai? Y de arreglar un poco la vida. En eso se basaban muchas cosas. Claudio no hablaba mucho de su familia. No sé qué tema tendrá ahí, había un tema personal ahí, pero el tema central de él era como los hijos. Era como, por eso te digo como que estaba entrando en una etapa de maduración, porque ya se estaba enfocando, su vista estaba puesta en otras cosas. Tenía 29. Ahora que se cumple un año de la partida de Claudio, recuerdo mucho cuando me iba a buscar. Cuando me iba a buscar a mi casa y me pedía que lo acompañara a ir a ver al Lucas, porque al Lucas le gustaba escucharnos a nosotros dos. Entonces, por eso te digo que es muy ligado acordarme del Lucas a la vez y acordarme del Claudio. Ya el Lucas lo tengo a cantar, casi que... ¿Ya sabes que el Lucas se parece igual al Claudio? Ni igual, hasta camina ni igual, así como con la caminadita media de gorilita. Sí, se parecen mucho, se parecen mucho. Y le gusta guitarrear también, pues le gusta la guitarra, es bueno para la pelota. El Claudio era bueno, bueno, ni tan bueno, pero era bueno. Así, le ponía talento al hombre. Pero eso, eso, se me viene eso a la mente, que a él le encantaba... Ves que llegaba Talca, al menos se dedicaba un tiempo siempre en ir a ver al Lucas, estar con él, cantar con él. El Lucas lo admiraba mucho, estamos hablando de que, puta, está creciendo y tu papá es como una figura que sale en la tele, ¿cachai? Que la gente quiere mucho porque era muy raro escuchar a alguien hablando mal de Claudio. La gente lo quería mucho, lo quería mucho. Así que ese es como el recuerdo que te puedo decir, que se me viene específicamente a la partida de Claudio, que... Se echa de menos, se echa de menos que aparezca de repente, que me hable al WhatsApp, que me hable al Facebook, que me diga, voy viajando a Talca, para que, no sé, nos tomemos algo, para que ahí te riemos, porque nos encantaba hacer esas juntas, ¿cachai? Y nada, se manda el Lucas, ¿cachai? ¿Yan Paul? Mira, yo lo recuerdo como alguien súper sincero. Una de las cosas que me impresionaba era que llevábamos, no sé, dos, tres veces juntándonos y el hombre como que se destapaba hablando. No sé si vio en mí a alguien de confianza, pero sentía como que él quería hablar mucho, votar, 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 y por eso me contaba muchas cosas. Yo a veces me sentí un poco culpable, así que yo también le contaba algunos secretos míos para poder hacer la conversación más empática, ¿cachai? Pero sí lo veía como que él quería hablar mucho, quería hacer cosas, me preguntaba muchas cosas igual, oye, ¿cómo lograste esto? ¿Y a quién le hiciste esto? Oye, y como que él quería arreglar su vida y como que trataba de buscar consejos de la gente, de mucha gente. Así que eso lo convertía para mí en una persona noble y sincera.